¡Ahhhh! ¡Transformémonos! ¿Qué fue eso? ¡Por fin me las robaré! ¡Oh, no! ¡Espero que no me atrapen! ¡Oh, y aquí están, mis hermosas! ¡Más son mi orgullo! ¡Y tú, mi vergüenza! ¡No tienes derecho a quedarte aquí! Drake, ¿por qué sigues aquí? ¡Ya será tu presentación! ¡Yo voy! Chicas, ¿escucharon eso? ¡Alguien nos quería robar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Y si ese ladrón sabe que no somos simples estatuillas! ¡Sino que podemos convertirnos en personas y justo por eso quiere robarnos! ¡Qué lástima que no podemos ver nada cuando somos estatuillas! ¡Si no, le darías un merecido! ¡Necesitamos escapar urgentemente! ¡Chin! ¡Está cerrada la puerta! ¡Hazte para allá! ¡Ahorita esta barra de oro abrirá muy fácil la puerta! ¡Hazte a un lado! ¡Es tu turno! ¡De la plata! ¡Uy! ¡No funciona! ¡Déjenme intentarlo! ¡Oh! ¿Ah? ¡Esos metales baratos siempre tienen suerte! ¡Por fin podemos vivir en nuestra habitación secreta! ¡No entiendo por qué están tan tranquilas! ¡Hay cosas más importantes que hacer! ¡Hoy tenemos que averiguar dónde estará la superestrella Drake! ¡Tienes razón! ¡Tenemos que verlo! ¡Se están portando como fanáticas estúpidas! ¡Será mejor que volvamos con nuestro dueño! ¡Pero ni siquiera sabemos quién es! ¡Él se sigue burlando de ti! ¿Y tú todavía quieres volver con él? Sí, supongo que tienes razón. Es una pena que cuando nos convertimos en estatuillas solo podemos escuchar, pero no podemos ver nada en absoluto. ¡Ah! ¡Drake sacó un nuevo video! Estoy muy agradecido con mis fans por asistir a mis conciertos y comprar mis álbumes nuevos. ¡Yo soy el mejor! Pero si no saben absolutamente nada sobre ese famoso Drake. No es verdad. Sabemos todo sobre él. Sabemos dónde trabaja. ¿Cuál es su café favorito? ¿Dónde se viste? ¡Chicas están enfermas! Amigos, ¿quieren saber más sobre Drake y nuestros otros actores? Vayan a nuestro TikTok a través del enlace que está debajo y háganle cualquier pregunta a nuestros actores. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Drake estará en la fiesta esta noche. ¡Qué tonta! ¿Por qué dije eso en voz alta? ¡Barbie, ¿a dónde vas? ¡Voy contigo! ¡Chicas, no me dejen! ¡Quítense! ¡Atrápenlo! ¡Estos metales baratos como la plata y el bronce siempre son atraídos por un imán! ¡Quítalo, porfa! ¡Rápido! ¡Buenas noches, perdedoras! Yo voy a conocer al guapísimo de Drake. ¡Regresa, tonta! ¿De verdad estás seguro que Drake vendrá a esta fiesta? Su novia es quien lo organiza. Es por eso que debería de venir. ¡Ajá! ¡Qué horror! ¡Los periodistas están aquí! ¿Trabajamos como el antiguo esquema? ¡Sí, como siempre! ¿Qué onda? ¿A quién estás esperando? ¡Teo es increíble, como siempre! ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¡Ya quítate! Estamos esperando a Drake. ¿Drake? ¿Y quién es ese? ¿Te estás burlando de nosotros? Ya, lo siento. Estoy de muy buen humor. Además, Drake no va a estar aquí con nosotros. ¡Maldita sea! ¡Espera! ¿En serio le creíste a ese payaso? Bueno, como quieran. ¡Vamos a seguirlo! ¡Corre! Sin este brazalete, ustedes no pueden pasar a la fiesta. ¿Lo logré? ¿Drake sigue aquí? ¿Y quién es ella? ¿Es su colega? No la conocemos. ¿Y tú quién eres? ¿Eres una fanática loca? ¿Qué? ¡No! ¡Muévase! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es una fiesta privada! Sin este pase, tú no tienes nada que hacer aquí. ¡Hagamos un trato! ¿Esto es suficiente? ¿Qué onda? ¿Eres una bruja? ¡Eso es imposible! ¡Ah! ¿Cómo es que lo hizo? ¿Y qué tal así? No tengo idea de quién seas, pero eso no va a suceder más aquí. ¡Ábranse, perdedores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Es tesoro! ¡Es de verdad! ¡No! ¿Cómo pudiste hacernos esto? Todavía me dejas al lado de esa cordiosera. ¡Ya cálmense! Igual no nos dejarán entrar sin pulseras de plata. ¿Estás diciendo que necesitamos pulseras de plata? Sí, se usan en lugar de un pase. Así. ¡Ey, Colin! ¡Colin! Sí, así. ¡Eso no es justo! ¿Qué? ¿No crees que me ofende que me abandonen aquí? Bueno, prefiero leer. ¡Me vale su cantante! A ver... ¿Dónde andabas, Theo? Yo estaba peleándome en la entrada con una fanática re loca. De acuerdo. Gracias por ayudarme. Gracias a ti estoy aquí. Dime, ¿qué harías sin mí? ¡Eres tan hermosa! ¡Eres el mejor Jacob del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos tan geniales haciendo el papel de pareja en público que los periodistas ni lo dudan! ¡Y cuánta atención, publicidad y dinero obtenemos con eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Gustan algo de beber? Sí, gracias. ¡Quiero brindar con esta copa de Coca-Cola por nuestra exagerada pareja! ¡No tienes ni idea de cuánto dinero tengo! ¡Eres la estrella musical más popular del mundo! ¡Sí! ¡Y también tengo tres, que diga, dos estatuillas! ¡Es una dorada y la otra es plateada! ¡Son mi orgullo! ¡Son los premios a mi creatividad! ¡Guau, Drake! ¡Eres tan genial! ¡Drake! ¡Otra vez esos periodistas! ¡Ya me encontraron aquí! ¡Vamos, corran! ¡Yo las distraigo! ¡Suéltame! ¡Quítanos las manos de encima! ¿Por qué están tan enojadas? ¿No han oído nada sobre la reunión de fans de Drake la próxima semana? ¡Creo que es hora! ¡Adiós! ¡No! ¡No sabía! ¡Eso es! ¡Porque la verdad es que no existe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué tontería estás hablando? ¿Dónde está Drake? ¡Lo dejamos ir por tu culpa! ¡Hola! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Atrápala! ¡Ten más cuidado! ¡Guau, qué buen truco! ¡Tantas gemas preciosas! ¡Esta casa es tan grande! ¡Yo creo que estoy perdida! Bueno, ¿y por cuánto tiempo tengo que esperarlas? ¡Oh! ¿Siempre te paras junto a la puerta y esperas a que la abran? ¿Y tú siempre te pones de grosero después de empujar a alguien? ¿Puedes por lo menos ayudarme? ¿Es todo? ¿No desea algo más, madame? ¿Acaso eres un genio? ¡Entonces quiero un millón de dólares! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo máximo que puedo hacer es llevarte a casa y así no vayas a la policía a presentar cargos contra mí! ¡Suéltame! ¡No necesito tu disque ayuda! ¡Esa no era la pregunta! ¡Vamos! ¡¿A dónde me llevas?! ¡Suéltame! ¡Eres un pésimo conductor! ¡No entiendo de dónde sacaste tu licencia! ¡¿Pero dónde están mis llaves?! ¡Para ser una fanática eres muy caprichosa y quejumbrosa! ¡Ya veo! Pensabas que estaría muerta de felicidad por haberte conocido. ¡Pero hay un pequeñísimo problema! ¿Y cuál? ¡No figuras en la lista de mis ídolos! ¿Y eso cómo es? ¿Puedes creerlo? ¡Hay chicas que no lloran de felicidad cuando te ven! ¿Estás bromeando? ¡Eso es imposible! ¡Uf! ¡Las encontré! ¡Ok, listo! ¡Ya es hora de que te vayas! ¡De hecho! ¡Qué maleducada! Vi el auto de Drake afuera de esta casa. ¡Imagínate que él esté con una chica! ¡Sería una gran noticia! ¡Ay, no! ¡Esto no! ¡No ábreme la puerta, Nicky! Oye, ¿qué más quieres? No me interesa tu autógrafo. Ok, pienso darte 5 mil dólares, pero solo si me ayudas. ¿Qué hay que hacer? ¡Me están esperando los periodistas! ¡Escóndeme, por favor! Ok, te ayudaré, pero solo por el dinero. Puedes quedarte en esta habitación. La usamos, digamos que, como desván. ¿Cómo es posible vivir en estas condiciones? ¿Sabes qué? ¡No te soporto! ¡Sal de aquí! ¡Ya, tranquilízate! Tal vez no sea tan malo. Buenas noches. Espera un momento. Tienes que darme algo de ropa para que no me reconozcan por la mañana. ¡Cómo me caes mal! ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Acaso estás bromeando? ¡No voy a ponerme esto! ¡Es de niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Toma! ¡De plano no tengo nada más! ¿Tú qué? ¿Puedes darme un poquito también? No, no te daré nada. Ve a comer donde estuviste ayer. ¡Ah! ¡Hay una nueva nota sobre Drake! ¿Y qué dice? Ese creído narcisista debe haber sacado una nueva canción otra vez. Drake fue visto con una chica ayer después de la fiesta. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Obvio no! ¡Es falso! ¡Ni siquiera hay foto! ¿Qué querías decirnos? ¿Yo? ¡Ah! ¡No! ¡Nada! Yo voy al desván. Necesito recoger una caja de cosas porque ya no tengo nada que ponerme. ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Ahí está Drake! Yo también voy al desván. ¡Qué rara anda hoy! ¡Alto! ¿Qué haces? ¡Quítate! No puedes entrar ahí. Dime qué necesitas y yo te lo traigo. Ah, por supuesto que suena interesante tener mi propia esclava, pero ¿por qué no puedo entrar allí? Eh... Bueno, es que... ¡Ahí hay ratones! ¡Hay una ratota de este tamaño! ¡Entonces la convertiré en oro! ¡Ya valió! ¡Ah, Niki! ¡Puedo explicártelo todo! ¡Tocaste mis cosas! ¡Ah! ¡Maldito Drake! ¡En cuanto te vea me las pagarás! Me da flojera cocinar. Voy a ir a un café. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡Voy contigo! ¡Llévenme a mí también! ¡Yo también quiero algo rico! ¿Y vas a vernos comer o qué? ¡Sí! ¡Tú no tienes absolutamente nada de dinero! ¡Yo puedo arreglármelas! ¿Por qué elegiste el café, Roberto? Tengo el presentimiento de que vamos a encontrarnos con Drake aquí hoy. No, gracias. Mejor comamos sin él. Ya tuve suficiente la última vez. Tiffany, ya entremos a pedir comida. ¡Buenas tardes! ¿Qué es lo que van a pedir? Unos panqueques con helado para mí. Y para mí, un pie de queso con caramelo. Serían 57 dólares. Déjame pagar a mí. ¡Oh, rayos! ¿Dónde está mi cartera? ¡Ya veo! ¡No manches! ¡Nunca había visto algo como esto! ¿Esto es suficiente? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Qué gran y hermoso día el de hoy! ¿Verdad? ¿Cómo es que me reconociste? ¡Tienes un gran gusto por los sombreros! ¡Es difícil pasarte por alto! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Alguien filtró la información! ¿De qué estaré en este café? ¡Los periodistas estarán allí en cuestión de minutos! ¿Y qué hacemos? ¡Pues corre! ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está? ¡Tómale una foto! Mejor tómame fotos a mí. Sólo que de mi lado izquierdo. Ese es mi mejor lado. Según mis contactos, Drake debería de haber estado aquí. ¿Qué? ¿Drake? ¿Drake? ¡Él no está aquí! ¿Qué, qué? ¿En qué momento se escapó? ¡Qué mala suerte! ¡Wow! ¿A dónde me trajiste? ¡Esta es una vieja biblioteca que está lejos de todos! ¡Genial! ¡Me encanta leer! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! Dime por qué elegiste una biblioteca. Porque este es un lugar donde nunca hay nadie y me gusta huir de la gente. Entonces mejor me voy. ¡Quédate! De todas formas, no necesitas nada de mí y no te importa que sea una estrella. ¡Ok! Me quedaré, pero no por mucho tiempo. ¡Atrapa! ¡Ahora tú atrápalo! ¿Y si nos tomamos una foto? ¡Dámela! ¡Chin! ¡Lo siento! ¡Increíble! ¿Cómo hiciste eso? ¡Lo siento! ¡Es mi culpa! ¡Todo el oro que toco se convierte en bronce barato e inútil! ¡Así nunca seré rica! ¡Vamos, sonríe! ¡Que voy a tomar la foto! ¡Es la primera vez que me tomo una foto con alguien! ¿En serio? ¡Nikki! ¡Eres increíble! ¡Y me siento muy bien contigo! ¿Y qué onda? ¡Lo siento! ¡Pensé que alguien entraría y nos vería a los dos juntos! ¿Y qué tiene de malo? ¡Si nos llegaran a ver juntos, me podrían cancelar muchos conciertos! ¡Y armarían un escándalo en torno a mi persona! ¿Por qué habría un escándalo? ¡Porque yo soy una estrella! ¡Y tú eres una chica ordinaria! ¡Ya veo! ¡Ya me voy! ¡Espera, Niki! ¡Espera! ¿Qué quieres? ¡Las fotos que tomamos, me las tengo que quedar! ¡Ah! ¡Necesitas la cámara! ¡Quédatela! ¡De todas formas no quiero recordarte! ¡Niki! ¡No quiero despedirme así de ti! ¡Y como te gustaría! ¡Olvidémonos de este día por completo! ¡Esto será la sensación! ¡Necesito contarle a Justin inmediatamente! ¡Lo único que falta en mi tablero de deseos es una foto de Drake! ¡Me frustra que estuvimos a un segundo de encontrarnos con Drake! ¡Ahora esperemos a que empiecen a cumplirse! ¡Amigos! ¿Quién creen que es el ideal para Drake? ¿Tiffany o yo? ¡Escríbalo en los comentarios! ¿Sabes? Falta algo en tu tablero. ¡Que el universo me escuche y cumpla todos mis deseos! ¿Alguna vez habías querido ser la reina del papel higiénico? ¡Sí! ¡Tú hiciste esto! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Lo odio! ¡Es un mocoso narcisista! ¡Niki! ¿Qué tienes? ¡Me enamoré de un chico que resultó ser un idiota! Tranquila, ya encontrarás otro vagabundo. ¡Ya no llores! ¡Que si no llenas todo de mocos! ¡No llores! ¡Muy nicot! ¡Oh! ¡ah! ¿Qué clase de vida es esta? ¡No solo el tipo es un tonto! ¡Sino que también soy super pobre! ¡Djjejeje! ¿Dónde estarán mis estatuillas? ¡Yo recuerdo que las había dejado por aquí! ¿Acaso las habrán robado? Otra vez estas extrañas marcas en el suelo. Oye, ¿te encuentras bien? Sí, pero la verdad es que yo no puedo olvidarla. ¿Quién es ella? Es hermosa, inteligente y divertida. Hola, chicos. ¿Están hablando de mí? Aguanta. Escucha, Sara. No quiero oír nada. ¿Acaso ella es una actriz? ¿Acaso es famosa? No, nadie sabe nada de ella. Entonces no entiendo por qué la elegiste entonces. Yo no elegí nada. Simplemente sucedió. ¿Estás bromeando? Aunque por mí mejor. Lo siento. Estoy saliendo con Justin. ¿Qué? ¿Tú me estás dejando? Sí. Ya no tendremos una relación pública. Es hora de que me vaya. Ni siquiera sé qué decir. Lo que tú necesitas es distraerte. Vamos al café. La comida siempre levanta el ánimo. Desde que te conozco, siempre tienes hambre. Ay, no, 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 no. Está en todas las noticias ahora. ¡No puede ser! Aún podemos arreglarlo todo. Necesitamos inmediatamente hacer una reunión con tus fans. Entonces, ¿qué hacemos aquí sentados? Esto debe ser suficiente. ¡Corre! Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Debe ser Photoshop. ¿Por qué gritas así? Déjame dormir. Lloré durante toda la noche. ¿Por qué el chico de mis sueños, Drake, está contigo en la foto? ¿Puedes explicármelo? Eh, bueno, es que... ¡Límpiate los mocos! ¡Fuchi! ¡Es de pobres! Drake hizo un llamado a sus fans. ¿Qué? ¿Ya estás grabando? Así es. ¡Vas! Quiero hacer una declaración. La chica de la foto que publicaron, ¡ella es mi fan! Yo solo le estaba dando un autógrafo. Todo lo que dicen son fantasías, mentiras. ¿Cómo pudo hacerme eso? Sabía que era mentira. Bueno, ten por seguro que nadie quisiera estar con una pobretona como tú. ¡Déjame en paz! ¡Nicky! Cuéntanos cómo conociste a Drake. Vamos, queremos saber toda la verdad. Ustedes no necesitan la verdad. Necesitan puro chisme. Y a ustedes no les importa que pueden arruinar la vida de otras personas. Una pregunta más. Cuéntanos cómo es Drake en realidad. Drake es el ídolo de millones. ¿Cómo podría yo, una chica común y corriente, conocerlo? ¡No nos conocemos en persona! ¿Lo filmaste? Sí, esto es una increíble noticia. No, no puedo entender cómo pude enamorarme de ese famoso de Drake. ¡Soy una estúpida, estúpida, estúpida! Drake publicó una nueva foto. ¡No me importa! Él publicó que sus estatuillas fueron robadas. ¿Y qué? Bueno, ¿cómo es posible que no lo entiendas? ¡Somos sus estatuillas! Oro, plata y bronce. ¿Cómo es que no adivinamos antes que pertenecemos a Drake? ¡Prefiero que me roben entonces! ¡A ver, plancha! ¿Robot limpiador? ¿Computadora? Tengo que convertirlo todo en oro. No entiendo. ¿Por qué una estatuilla tiene tantas cosas? Tienes que estar lista para cualquier cosa. ¡Drake tiene una fiesta en su casa esta noche! Ese es un buen pretexto para volver a su estante. ¡No quiero ir a ningún lado! ¡Mejor vivamos nuestras vidas! ¡Qué vidas ni qué nada! Tenemos que volver con el guapísimo de Drake lo antes posible. Así es. Sí, debe estar muy triste sin nosotras. ¡Entonces déjenme sola! ¿Qué dices? ¿Lo olvidaste? Solo podemos convertirnos en estatuillas si estamos las tres. Somos dos contra una. Así que corre, ven con nosotras. ¡Ay, no! Estoy un poco nervioso de esta presentación. Estoy casi listo. Debido a los rumores sobre Mickey, los organizadores quieren cancelar la presentación. ¿Qué? ¡Eso no puede ser posible! Bueno, al fin ya comenzaron a dar comida buena en estas fiestas. Escuché que la presentación de Drake fue cancelada debido a ese chisme. Y yo escuché que la loca también vino aquí. ¡Ah! ¡Ay, no! Esto no debería haber pasado. Un minuto de su atención, por favor. ¡Qué vergüenza! Sí, no la conocemos. Quiero decir algo. Yo soy Nicky, pero Drake ni siquiera sabe mi nombre. No tuve nada que ver con él. ¿Podría él siquiera estar con alguien como yo? Tienes toda la razón. ¡Nicky! Ya nos dieron acceso a la presentación. No los dejes pasar. ¡Pero Nicky, ella fue quien me salvó! Sí, bueno, después hablan. Vamos a la cantar. ¡Suéltame! ¡Necesito hablar con ella! ¡Qué tonto! ¿Listas? Sí. ¡Volvamos con Drake! Sí. Aunque... Me gustaba nuestra vida libre. Bueno, aún podremos dar un paseo. ¡Nicky! ¡Drake! ¡No! Nicky, por favor, te lo suplico. No me vayas a dejar solo. Entonces por eso había polvo. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? No, no puede ser. ¿Dónde está Nicky? ¡Nicky! ¿Dónde estás? Buenos días. ¿Qué tal? Le traje café. ¡Nicky! ¿Puedes escucharme? ¡Soy yo, Drake! ¡Vuelve conmigo! ¡Fui un completo tonto! Drake, ¿te encuentras bien? ¿Te gustaría que llamara a un médico? ¡Fue solo un sueño! ¡Y aún así logré arruinarlo! No entiendo de qué estás hablando. Bien, es hora de que vayas a la sesión de autógrafos. ¡Ustedes lárguense de aquí! ¡Ahora este es el lugar de mi níquil! ¡Wow! ¡Ahora tengo el autógrafo de Drake! ¿Crees que podría tener un autógrafo con amor para Colin? ¡Para Colin! ¡Yo también quiero una dedicatoria! ¿Y tú por qué te copias de mí? ¡Vamos, quítate! ¡Vamos, fuera de aquí o voy a llamar a la policía! ¡Uf, estoy tan cansado! ¿Cuánto falta? Han pasado solo tres minutos. ¡Aún faltan otras cuatro horas! ¡Ay, pero qué horror! ¿Por qué el dinero no cae del cielo? Hola, soy periodista. ¿Puedo entrevistarte? ¿Nikki? ¿Dónde has estado? ¿Qué? ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¡Nikki, perdóname! ¡Fui un completo tonto! ¡Casi pude perderte! ¡No entiendo de lo que hablas! ¡Suéltame! ¡Estaba tan asustado cuando te convertiste en una estatuilla! ¡Eres tú quien me asusta! ¿Te gustaría salir conmigo? ¡Puedo explicártelo todo! Si no vas a decir estas tonterías, entonces lo pensaré. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡No!